Hola a todos, saludos a Duxativa y hoy vamos a jugar en vivo con Tum Tum Vamos a jugar Call of Duty War at War a las 7 y 30 Entre 7 y 30 y 7 y 40 pm horas a Lake City 7 y 30 pm y 7 y 40 pm horas a Lake City, ok? Así que los espero, tienen como unos 30 o 40 minutos para jugar un poco de Call of Duty War at War Voy a jugar con Tum Tum, misiones cooperativas, ok? Los espero, un abrazo y vamos a matar un rato, no el aburrimiento del domingo Un abrazo y los espero ahí Que imbécil salió ese puto anuncio, no? Bueno, los espero ahí, chao